Bueno, hubo también oportunismo, como en todo, quisieron montarse en el movimiento feminista, los que siempre han estado en contra de la lucha de las mujeres por la igualdad y de repente, de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, se volvieron feministas. Entonces, imagínense, el Día Internacional de la Mujer surge a partir de una protesta por las malas condiciones laborales de mujeres en Estados Unidos, de la industria textil, y es un movimiento a favor de las mujeres y promovido por la izquierda. Y de repente los conservadores se disfrazan de feministas, muy raro, porque vieron que era la posibilidad de atacarnos, cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres, pero no de ahora, de tiempo atrás, desde que estábamos en la oposición, hace décadas.